Música La otra toma puede estar allí al fondo Música Y ustedes se han preguntado ¿Cómo es que a Luis Buñuel se le pudo haber ocurrido Hacer la historia De un grupo de personas De alta sociedad De repente como que se nos ocurre esta hipótesis Siendo parte de un grupo De cultura, tanto Luis Alcoriza Como Luis Buñuel Simplemente iban a muchas Fiestas, fiestas de la alta sociedad Y siendo tan mordaz Como es Luis Buñuel y como es Luis Alcoriza con este genio Sociológico, empezaron a perfilar Ciertos personajes Que estamos viendo en esta situación El Ángel Exterminador Es una película de 1962 Dirigida por Luis Buñuel Con un guión de Luis Buñuel Basado en la historia Los Náufragos de la Calle de la Providencia De Luis Alcoriza Quien también intervino en el guión Y es una película Fotografiada por Gabriel Figueroa Producida por Gustavo Alatriste Editada por Carlos Savage Con un diseño de producción De Jesús Bracho Y diseño de vestuario De Giorgett Somoano Protagonizada por un pequeño Y gran Gran grupo de actores Que se nota que tenían Mucha experiencia teatral Como Enrique Rambal Berta Moss Ofelia Montesco Javier Loya Tito Junco Ofelia Gilmain Claudio Bruch Augusto Benedicto José Baviera Una irreconocible Jacqueline Andere Y Silvia Pinal A quien Nos postramos a sus pies Esta película Trata de como Un grupo de Gente de la alta sociedad Pues Termina atrapada En un loop temporal O por lo menos Eso fue lo que entendimos Pero lo interesante De esta película Es que Es un experimento Narrativo Surrealista Si Aunque ya está muy sobado Pero sobre todo De realismo mágico Como La gente Ha Sobado hasta la obviedad El andar alabando A Luis Buñuel Por hacer películas Surrealistas Si Se desarrolló Con los surrealistas Aprendió con los surrealistas Iba a beber Con los surrealistas En París Como que Señalar esto De cualquier película De Buñuel Es demasiado Meh Porque su única película Verdaderamente surrealista Fue Un perro andaluz Y de ahí en fuera Empezó a hacer películas Mucho más Elaboradas Más metafóricas El elemento surrealista Que tanto le soban Y que es una gran obviedad Es simplemente Una herramienta narrativa Para decirnos Otras cosas Para hacernos Como es el caso De esta película Un análisis sociológico De las clases sociales Y de cómo Y de cómo estas personas Más allá de su Educación Ponganla entre comillas Más allá de su forma Tan amable Y tan Filantrópica Pues al final Son seres humanos Como nosotros Que también se Enmugrecen También tienen Bajas pasiones También tienen envidias Y también son Son gente De la fregada Cuando decimos Que el ángel exterminador Es un ejercicio narrativo Tenemos que tomarlo Precisamente Con esa Delicadeza Toma ciertas ideas Que dependiendo De la perspectiva Y de la literatura Y de la cultura Del país En el que se pudiera Interpretar Se le puede Etiquetar Como una película De un evento Sobre naturaleza Como una película De realismo mágico Como una película De ciencia ficción Póngale usted La etiqueta que quiera Porque si fuera Por ejemplo En un contexto De ciencia ficción gringa Podríamos decir Que quedaron atrapados En una Dimensión paralela Y entonces No sabían Cómo salir Y corren los créditos De la dimensión desconocida O podemos tomarlo Desde una metáfora Mucho más europea Y en la ficción europea Pues sí Sucede algo Algo que no tiene Una explicación Simplemente Quedan atrapados Sin poder salir De esta habitación Por una razón Que no es explicable ¿Por qué? Porque tenemos Una metáfora Esta gente Vive en un mundo Aislado De la realidad Una burbuja pues Y podríamos decir Y podríamos decir Que si tomamos Esta historia Como una historia De ciencia ficción Pues sí Hay varios momentos Que nos indican Que aquí hay una ruptura Del espacio temporal Por eso El sacón de onda Que tiene este hombre Al repetir su brindis Por eso El sacón de onda Del anfitrión Cuando llega dos veces A la casa Dicen Es que esto es extraño Esto es surrealista No Esto es ciencia ficción Antes de que la ciencia ficción Alcanzara la calidad Que hoy le reconocemos Esta es la idea De Buñuel En su punto más abstracto Y esto nos permite Interpretar muchas cosas Como se nos dé La regalada gana Y creo que este es El principal regalo De Buñuel Con esta película Porque es lo que Le está diciendo La audiencia Ustedes interpreten Lo que quieran Ya tanto me están colgando El milagrito Del surrealismo Pues ahí van Tres borregos Ahí va un oso Bebé Y de repente Voy a poner cosas extrañas Es parte de lo rico Del cine de Buñuel Estas imágenes Sui generis Estas imágenes Que pareciera Que no tienen nada que ver Que están llenas de arte Son realmente Objetos Que están prestados A la interpretación De la audiencia Y que la audiencia Puede hacer con ellas Lo que se le dé La regalada gana Ustedes se han preguntado Por qué esta película Se llama El ángel exterminador Entre las miles De hipótesis Que podemos proponerles Aquí Tal vez la más obvia Es decir Que el ángel exterminador Es el personaje De Leticia Interpretado por Silvio Pinal Y es algo Bastante curioso Ver cómo Siendo la Principal Protagonista De esta historia Solo tiene Tres momentos De diálogo Todo lo demás Es verla Tener una actuación Más pasiva Momentos En los que Nos indican Que ella trae Algo diferente Que ella trae Algo extraño Pero por el otro lado Esta es su intervención Solo en ciertos momentos La que nos hace Pensar en ella Como un personaje Principal de mayor Nivel Ella es la que Abre estas habitaciones Ella es la que Hace Vamos Convierte un cuarto De jarrones En un baño Pues esta gente También va Y como dirían Los campesinos Hace del cuerpo Y es un momento Muy sublime Porque nos va a centrar En la humanidad De los personajes Toda la sofisticación Y toda la elegancia Y la galantía Que les acompaña En los primeros minutos De la historia Se empieza a mermar En el momento Que la gente Se empieza a enfermar Se empieza a sentir sucia Dejan de tener que comer Dejan de tener que beber Y entonces Es cuando salen Sus instintos De supervivencia En esta casa No se desayuna Tal vez Esta década Del cine mexicano Se puede considerar Como la década Del cine De la condición humana Y lo podemos Considerar así Porque estas películas Se van a enfocar En esta Tanto en la doble moral Que ya hemos visto En otras películas recientes Pero también En este énfasis En mostrar A los personajes De carne y hueso Por ahí Existen algunos videos Y algunos contenidos Que enfatizan mucho Que esta película Tiene mucho Marxismo Que es el marxismo De este Surrealista De Luis Buñuel Porque habla De como las clases altas Se convierten en inútiles Al no tener A las clases bajas Que les sirven Pero si nos vamos Un poquito más allá Presentar la condición humana De un grupo de personas Que se sienten Por encima del promedio Que se sienten Como gente Que no las merece Ni Dios Pues es algo Que va muy Apegado A la forma De ser Del mexicano Y lo mismo Sucede Con esta otra Característica Que es muy mexicana Y es tal vez El momento Más mexicano Que vas a encontrar Dentro de la película Esta forma De decir La fiesta Nunca se acaba Porque el mexicano Es parrandero El mexicano Dice Ay tengo cosas Ay quédate Otro ratito Échate otro pegol Échate la caminera Ándale Ándale Ay si apenas Está empezando Lo bueno Como que ya te vas Todos hemos vivido Esta escena Y todos sabemos Que cosas Verdaderamente Surrealistas Suceden Cuando aceptas Esa copita De más Después de las Dos de la mañana Esto es algo Hermoso Desde la parte Antropológica Que trabaja Luis Buñuel En su realización Y en su forma De contar historias Sobre México Y de Luis Alcoriza Con esta visión Sociológica Que tiene Para entender Estas dinámicas Sociales Que nos hacen Los mexicanos Pues como somos Me agrada La espontaneidad De esta situación Si desean Pasar la noche En casa Vamos a prepararles A todos Las habitaciones Necesarias Si lo pensamos De forma metafórica Luis Buñuel También Con esta película Hace El cierre De un ciclo Esta película Es la antítesis O la contraparte Complementaria De lo que hizo Con Los Olvidados Digamos que Los Olvidados Se convirtió En una película Que hacía Una crítica Y una metáfora Y visibilizaba Con toda su agudeza visual La situación De la pobreza Y diciéndonos No romantican A los pobres Los pobres Viven bajo un contexto Que si lo romantizan Quiere decir Que está bien ser pobre Lo cual Denigra Al género humano Denigra Su propia humanidad Cuando Luis Buñuel 12 años después Hace El ángel exterminador Miren a sus clases sociales Están Disociados De la realidad Tanto así Que no saben Qué hacer Tanto así Que están Encimismados Y están Abyectos Y hasta que no se ven Orillados A utilizar sus manos Es que no sacan Su verdadero rostro Pero no ven Que está enfermo Del estómago Y antes de concluir Aquí queremos hacerles Una recomendación Cuando vean El ángel exterminador Por favor Anoten todas las ideas Que les ocurren Todo lo que puedan Interpretar por su propia cuenta Es válido Buñuel ya les puso Todos los elementos Para que los interpreten A su manera Entonces Entonces Lo que sigue Con esto Es que después De haber interpretado Estas cosas Investiguen Tengan la curiosidad De ver A qué se pudo haber referido X cosa Que les llamó la atención ¿Qué les hace sentir Que esta película Es una crítica A la gente rica? ¿Qué significa Todo lo que sucede Entre el ángel exterminador? ¿Y por qué Este fenómeno Se vuelve a repetir Justo al final De la película? Son preguntas Que quedan abiertas Y creo que eso Es lo más divertido De ver esta película De Luis Buñuel Porque se presta A que te interpretes Y busques Lo que mejor te acomode Para entender Una película como esta Vayan y disfrútenla De verdad Es una de las mejores Películas del cine mexicano Y hablando De españoles exiliados Vamos con una película Que ganó Un premio importante Y fue ninguneada Porque el sistema Era cerrado